¡Bien! 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 ¡Bravo chicos! ¡Se van a buscar a Diman! ¡Qué mierda! ¡Hola! ¡Le damos al botón! ¡Y la vallona es! ¡El rey equipado! Como ven, son todos clásicos, todos, todos, todas, todas las canciones. Así que vamos a disfrutar del talento y la maestría de los grandes Eric y Monica con el rey del timbal. Maestro, ¿lo quieres? ¡Bien!